¡Hola chicos, chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. En este vídeo de hoy os traigo un look para enseñaros las novedades de Débora en cuestión de paletas. ¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. En este vídeo os traigo un look realizado con las nuevas paletas que ha lanzado Débora Milano para hace escasamente un par de meses, que lanzaron por otoño. Estas paletas que se llaman The Secret of Smoky Eyes y que son cuatro paletas con cuatro tonalidades diferentes para crear un Smoky Eyes muy muy fácil como vais a ver en el look que acabo de hacer y que es el que me veis ahora mismo que la verdad que creo que es súper bonito. Y ya os digo, son cuatro paletas que ha sacado a un precio de 10,90€ con seis colores de sombras en tonos degradados para que podáis hacer el efecto Smoky Eyes de una manera muy muy fácil y que creo que son muy versátiles también para el día porque también tienen tonalidades que son entre tonos medios y tonos más claros para poder crear también looks de día muy bonitos, muy favorecedores. Deciros que son seis sombras, creo que ya lo había dicho, a 10,90€. Tienen acabado mate y satinado y os voy a enseñar las paletas rápidamente porque no quiero hacer el vídeo demasiado extenso. Esta de aquí es la Nude Rose, que es el tono número uno, es con el que yo he hecho el Smoky que llevo ahora mismo y se caracteriza porque son tonalidades rosas y un tanto moradas, por ejemplo esta de aquí, un tanto ciruela. Y la verdad es que me encanta. Esta paleta, como veis, tiene unos colores súper bonitos, veis que van degradados y veis que hay algunas tonalidades que son más mates y otras que son más satinadas que lo que hacen es, pues, la verdad, facilitarnos muchísimo la labor de al hacer un Smoky Eyes. Bien, esta es la número, la Rose Nude, que es la que llevo los ojos ahora mismo y os voy a enseñar la número dos, que es la Nude Base, que es esta de aquí, que es súper bonita, para todos los días la veo súper básica. Tiene unos colores muy chulos, como veis. No se parecen nada a las Naked Basics, estas ni nada, ¿vale? Son tonalidades diferentes y la verdad es que es una pasada de bonita para todos los días, para looks neutrales, creo que es súper bonita. La pigmentación va muy bien, tanto en las sombras de acabado mate como en las sombras de acabado satinado. No hay ningún problema para difuminarlas ni trabajarlas y la verdad es que yo estoy súper contenta con estas paletas, porque ya os digo, son súper versátiles, además el tamaño es ideal. Esta es la número tres, la Black, que es, como veis, colores grises, colores negros, incluso lleva una azul, que os lo voy a swatchear un momento para que lo veáis, porque es, como veis, una pigmentación muy muy chula, muy muy buena. Luego la número cuatro es esta que es de tonos moraditos, como podéis ver, las paletas son una monada. Y aquí están, ¿veis? Son tonalidades lilas, violetas, incluso hay como un color... Es que no la quiero tocar, no la quiero tocar todavía, hasta que no haga unas fotos y demás no quiero tocarla. Pero esta es una pasada también de chula. Y nada más, os dejo con el video look para que podáis ver una de estas paletas en acción. Y nada, espero que os guste. Manitas arriba, comentadme cositas, links en redes sociales aquí debajo, en la cajita de información. Muchas gracias y disfrutad del video. ¡Chao! Vamos a comenzar con esta prebase para sombras. Es en formato lápiz, en formato jumbo. Y la verdad es que va bastante bien, porque queda transparente, pero es muy suave, muy sedosa y nos ayuda a fijar las sombras sin que nos salga ningún tipo de pliegue. Yo lo pongo por todo el párpado móvil, tanto el inferior como el superior, y lo difumino con la ayuda del dedo. Ahora lo que hago es coger la paleta Secret of the Smoky Eye en el tono Nude Rose y voy a tomar con un pincel para delinear esta sombra color ciruela oscuro. Como veis es la más oscura de la paleta. Y lo que voy a hacer es hacer una especie de delineado con la ayuda de este pincel biselado para, digamos, oscurecer muchísimo lo que es la zona y así crear el famoso efecto Smoky Eyes, que se caracteriza por ser más intenso en la zona de las pestañas y algo más difuminado hacia arriba, hacia la ceja. Bien, ahora lo que estoy haciendo es difuminar un poquito ese tono ciruela con la ayuda de un pincel muy, muy fino. Como veis hemos maquillado también una especie de línea en la pestaña, en la línea de pestañas inferior. Y ahora voy a tomar esta sombra de aquí, que es un rosa, un rosa un tanto oscuro, un rosa profundo. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo, añadirlo al párpado móvil con ligeros toques para concentrar muy bien el color. Y a su vez, gracias a la ayuda de este tipo de pincel, que es un tanto redondeado, voy a crear esa especie de cuenca falsa, esa especie de pliegue un tanto redondeado para ayudarnos a hacer el efecto Smoky. Ahora voy a mezclar estas dos sombras, que es una sombra rosa más clara y una rosa con un subtono en topo. Y lo que voy a hacer es, con la ayuda de un pincel, para difuminar, es precisamente eso, difuminar lo que es la línea de la sombra que habíamos puesto anteriormente. Así es como estamos creando ese efecto ahumado, ese efecto pues degradado, ¿no? Del color más oscuro al tono más claro. Bien, también difuminamos en la parte inferior, sin olvidarnos bien de los bordes. Tiene que estar muy bien difuminado para que el efecto Smoky pues sea tal cual lleva su nombre. Es decir, no tiene que quedar ningún corte, ya que pues tiene que dar ese toquecito ahumado, ¿no? Como que la sombra se va degradando y se va dispersando o va desapareciendo. Ahora voy a tomar esta sombra rosa mate y en un color muy claro, es un rosa palo muy clarito, un rosa bebé, vamos a decir, pero mucho más blanca que un rosa bebé. No se aprecia mucho el rosa en sí. Y la vamos a aplicar debajo de la ceja para iluminar esta zona. Y como veis ahora, he ido a por la sombra ciruela otra vez con un pincel muy muy fino para volver a intensificar la sombra ciruela en la raíz de las pestañas para que así ese efecto ahumado se note todavía mucho más. Ahora me voy a ayudar de este cajal de Débora de la colección de los 80 que está ahora disponible para este otoño. Y lo que voy a hacer es maquillar con la ayuda de este tipo de perfilador tan especial justo en la línea de agua inferior y la línea de agua superior. Bien, es un lápiz que es bastante cremoso, tiene una pigmentación muy muy alta y perfectamente lo han llamado cajal porque la verdad es que maquilla que es a las mil maravillas. Maquilla muy muy bien. La zona del lagrimal, como veis, la marca en un segundito. Es un producto que tiene una alta pigmentación y en cuestión de duración la verdad que está muy muy bien también. Ahora voy a tomar esta sombra que es un rosa blanco mucho más suave que la anterior pero esta tiene un ligero toque satinado y lo que vamos a hacer es poner un puntito justo en la parte baja del arco de la ceja. De acuerdo, para que nos dé un poco más de reflejo la luz y así aumentar la luminosidad en esta zona. Como veis también lo estoy aplicando un poquito en el interior del lagrimal que esta zona la tengo un poco oscura y así va a iluminar muchísimo más el ojo. Ahora voy a tomar esta máscara de pestañas que también es de la marca Débora y se llama Extraordinary y esta máscara de pestañas cumple cinco funciones. La verdad es que con el cepillo que tiene nos permite que la pestaña gane volumen, se alargue, aporte curvatura, se defina perfectamente y además pues tiene una larga duración. Estas máscaras están todas testadas oftalmológicamente y como podéis ver pues en mi ojo que lo tengo sensible no me ha causado ningún tipo de problema. Bien y ese es el resultado final del Smoky Eyes. Como podéis comprobar es un Smoky muy bonito, muy sencillo, muy favorecedor en ojos verdes, en ojos pardos y muy fácil de realizar sobre todo. Ahora vamos a pasar a la base de maquillaje. Aquí hay un problema de clip y no he podido arreglarlo de ninguna de las maneras pero he utilizado el Daily Dream de Débora que también es novedad esta temporada y es una base de maquillaje que como podéis comprobar queda preciosa, tiene un efecto anti envejecimiento, aporta luminosidad e hidratación. Y ahora lo que estoy haciendo es matizar un poco los brillos porque esta base sí es cierto que da bastante luminosidad y en mi tipo de piel esto resulta un tanto molesto. Es una base de maquillaje que está recomendada para pieles normales a secas. Incluye un serum en su formulación que lo que hace que es un potente anti-edad y ayuda a que la piel se regenere muchísimo más rápidamente. Ahora vamos a tomar este labial que es un labial de larga duración como un tinte labial se llama Absolute Lasting Liquid Lipstick y este tono rosa es muy bonito lo llevo utilizando muchísimo tiempo y la verdad es que me encanta porque es un rosa frío ideal para el invierno y la duración es extraordinaria no me reseca para nada el labio y gracias a su esponja aplicadora pues me permite definir muy bien el labio sin necesidad de recurrir a ningún perfilador. Bien, como veis el color es súper bonito aunque sí que tengo que advertiros que sufre una ligera deformación del color debido a la iluminación que utilizo en los vídeos es decir, es un tanto más intenso aquí se ve mucho más pálido pero vamos, que es muy bonito os recomiendo que vayáis a verlo y a que os lo probéis porque queda precioso para esta temporada de otoño-invierno. Como veis queda el labio muy bonito de color y ahora lo que voy a aplicar es un poquito el gloss que viene también en el formato para dar un poquito más de comodidad al labio e hidratación así también como aportar un mayor brillo. Bien, ahora vamos a tomar este producto que es un blush líquido muy parecido al Chacha Tint y lo voy a aplicar en la mejilla dando tres toquecitos como podéis ver y voy a difuminarlo con la ayuda de los dedos. Este producto viene en la colección inspirado en los años 80 que está disponible ahora mismo en esta temporada de otoño y como podéis comprobar se trabaja muy fácilmente con la ayuda de los dedos e incluso se podría utilizar en los labios para dar un ligero toque de color. Yo voy a intensificar un poquito aunque no me gusta un colorete demasiado exagerado en temporada de invierno me gustan coloretes o mejillas muy suavizadas y con este producto con ligeros toques la verdad es que consigo ese efecto además que aporta cierta luminosidad como podéis estar comprobando en la imagen. Pues por mi parte está ya todo dicho con este vídeo espero que os haya gustado puntuad abajo dadme comentarios muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!